Solamente vean esta belleza, este es el mejor ejemplo de una buena Champions, Champions Hoy tenemos un video para ustedes que quizás jamás haya sido elaborado en la historia de YouTube O bueno, capaz alguien ya lo hizo, pero a mi que chú Lo importante es que como ya mismo se acaba el año Hijo, ya mismo se acaba el año, no puede ser La vida se acaba el año ¿Y qué has hecho por tu vida? Yo no sé, pero nosotros siempre tratamos de cambiar el mundo Así que como este va a ser uno de los últimos videos Y analizando todo el contenido que hicimos este año Pues hemos hecho de comida, viajes, tradición, cultura Pero sabía que me faltaba algo, sabía que necesitaba algo que me inspire Así que hoy vamos a ir en busca de las mejores chancarosas del Ecuador Pero antes, pero antes, antes de que me caiga la mamá de los aguaceros Que por cierto tampoco traje paraguas Primero lo primero ¿Qué es una chancrosa? me pregunto yo Y en realidad no sé cómo definirlo Incluso le pregunté a Google, pero tampoco sabe ¿Qué es una chancrosa? Y supuestamente Google lo sabe todo Y no sabe lo que es una chancrosa Así que ya que ni Google puede ayudarme a definirme correctamente ¿Qué es lo que significa una chancrosa? Que la persona correcta que sepa el verdadero significado de una chancrosa Ilústrenos por favor en los comentarios Nosotros le pondremos mucha atención Pero como para que me entiendan mucho mejor Una comida chancrosa es un pecadillo Es de esos gustitos culposos que al principio tienes unas ganas terribles Y que después de que ya te las comes y quedas a full Ahí sí ya sientes la culpabilidad en tu corazón Y en tu estómago Es como si fueras a una fiesta y vaciles con el menos o la menos agraciada Al principio está todo bacán, todo chévere Pero después te da ese sentimiento de culpabilidad Exacto, exacto Esa misma emoción que acabas de sentir Lo mismo es con una chancrosa Muchos de ustedes lo han hecho No se hagan los locos Pero para no complicarnos tanto La mejor definición de una comida chancrosa Para mí es BBBGC Bueno, bonito, barato, grasoso En la calle Y por suerte como yo todo pregunto en Instagram La mayoría de respuestas aquí en Quito Votaron por 3 Chuta Qué de malas Justo está cerrado Bueno Yo creo que esto abre mucho más tarde Porque en la noche sí he visto que esto estaba full Y a nada ya Bueno, esto jamás me ha pasado La verdad ya no sé qué hacer Pero como para que tengan una idea Dónde encontrar unas buenas chancros Generalmente es en estas casetitas Así que están en la vereda Bueno ¿Qué es lo que podemos hacer? Llorar Nunca Deprimirnos Un poco tal vez Pero yo creo que mejor idea Es ir a la segunda Ahora sí Antes de que me llueva La segunda chancrosa Hijo No, ahorita sí ya empezó a llover Qué huevada La verdad Ni siquiera sé si mi cámara es la prueba de agua Pero qué truchas Teníamos que sacar esta sí o sí Lo bacán de todo esto muchachos Es que aparte que la hamburguesa es enorme Cómo le ven Ustedes le pueden volver tres veces más grande con esto Hay frejo, tomate, cebolla, col, papas Más papas Guacamole Hijo, y porque ya la verdad La funda también ya quedó muy pequeñita Me gustaría agregarle más cosas Pero ya ni siquiera avanza Uy Papitas crujientes en la hamburguesa pepa Solamente vean esta belleza Este es el mejor ejemplo De una buena hamburguesa Pero lo que más me encantó Fueron los complementos Que eso es lo característica de una buena chancro Que ustedes pueden meterle Puff Pero todo, 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 todo Aparte de que ya es grande Le puedes tú hacer más grande Que ni siquiera sabes cómo te la comes Pero te la comes Buen provecho Hijo, y en realidad yo se abrí bastante en la boca Y comí poquito El fréjol fue buena idea Yo recién me doy dos mordiscos Y ya me estoy llenando O sea, hijo Y tenemos que sacar dos más ¿Saben? Y lo positivo es que justo estén cerca de las universidades Es que como los estudiantes A veces ni siquiera tienen tiempo para comer Esto en menos de cinco minutos Te lo pegas Y ya quedas listo Y ya quedas listo Incluso tú puedes conquistar con una chancrosa ¿Vas? O dices, vamos mi amor Peguémonos una chancrosita Y después peguemos parmuchas Planzazo Y algo que me olvidé de decirles Es que dentro de esta comida chancrosa Este video solamente nos vamos a concentrar en hamburguesas chancro Quizás después en papas En pizzas Aunque no sé si hay pizzas chancrosas Capaz debe haber Pero ahorita solo hamburguesas Por fin escampó Ahora sí, sol solecito Calientame un poquito Esperemos que salga el sol Así de bipolar es mi ciudad Pero bueno muchachos El localcito que ustedes ven ahí Ese puestito chiquito Ahí también me dijeron Según Instagram Que también ven unas buenas chancrosillas En este puestito muchachos Me dijeron que lo fuerte, lo fuerte Son las salchipapas Que la verdad Eso hubiese sido bacán Sacarle en busca de la mejor salchipapa Pero eso puede ser otro video Pero obviamente como todos unos buenos champions Tenemos que averiguarlo Y esto es súper agradable muchachos Porque la gente Lo ven No hay meses No hay nada Y ahí La gente come así Súper chévere Y ahí en familia Con el ajicito a un lado Como para disfrutar todos Y ahí en familia Y ahí en familia Y ahí en familia Uy no Creo que para la segunda parte del video De en busca de la mejor salchipapa Yo creo que podemos sacar también ese lugar Costo de nuestra hamburguesa con papas A 3 dólares No venía con bebida pero yo compré con bebida Y en realidad así se come muchachos Parado y disfrutando No es que ustedes ven ahí mesitas Ahí todo bien, todo chévere, no Porque la idea del concepto De toda esta chancrosidad De comida que también es una dulzura Es comer a lo informal Uy que buena aquí Saben yo encontré muchas diferencias En este puestito a comparación del resto Especialmente con las salsas Porque aquí las salsas como vieron Si eran espesitas, la salsa de tomate era espesita Y rojiza que en muchos lugares Sabe ser así media rosada Media aguada y eso la verdad a mi no me gusta Que loco me sorprendí con este puesto Porque generalmente uno tiene la idea De que esos puestitos no venden buena comida Pero en realidad el objetivo del video era ese Encontrar esta clase de puestos Que te saquen una sonrisa La buena burger Eso suena raro Vean esta hamburguesa A diferencia del otro que también venía con papas Pero las papas le pusieron ahí mismo en la hamburguesa Algo que también le hizo ver súper gigante Tiene huevo, tiene salchicha, tiene queso, tiene vegetales Y la carne que también en este caso Si es mucho más gruesita comparación de la otra El pan en este si le noto mucho mejor Pero bueno, esto está muy hablado Yo creo que vamos a la mordida De nuestra buena chancrosilla Uy, que buena burger Hijo de si, se me dificultó masticar Como vieron también Creo que esa es una característica de las chancrosas Que se te dificulte masticar Me encanta que la salchicha No sea de mala calidad tampoco Porque le da un toquecito a la hamburguesa Diferente Incluso hasta la carne Porque sabe a carne Que eso es lo más importante en una hamburguesa Creo Esto sí que está prominente Uf Chuta Y tres dólares para que te pegues Una hamburguesa con papas aquí Creo que me hace falta ajicito Ese ají estaba buena Habemos ají Buen ají Buen ají Es de esos ajíes de tomatito de árbol Te pica Pero a la vez funciona como una buena salsa Que le da un gran complemento a la comida Creo que otro factor muy importante Es chancrosa que se respeta También debe tener la opción de ponerle huevo Si te gustan las cosas con huevo Depende de ti A mí me gusta No como estás pensando Me gusta así Saben que lo que me gustó bastante Es que todo está fresquito Hasta los vegetales Que a veces uno tiene miedo De que chuta Le salgan vegetales De ahí guardaditos Pero no Súper bien Uf Que lleno estoy Que feliz estoy No avanzo a tres No voy a avanzar tres Solamente avancé dos Porque si vieron Eran la mamá de las hamburguesas Y hasta papas me pegué Bueno en los dos casos me pegué papas Pero en fin muchachos La idea de este video Es justamente demostrar Que no necesariamente Una chancrosa Tiene que ser mala Tiene que ser de baja calidad Nosotros a veces tenemos la idea Y tenemos un poco de recelo A veces comer en esa clase de puestitos Pero no Hay puestos muy buenos Y por eso era el objetivo De este video Demostrar que no necesariamente Todos esos puestos Tienen una comida mala Y lo importante es que era BBBGC Pero bueno muchachos Yo solamente en este video Les pude mostrar dos Me hubiese encantado tres Pero ya no me da el estómago Así que solamente depende de usted Si este video llega a 5000 likes O se suscriben Podemos hacer una segunda parte De las buenas 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 chancrosas Comimos ese pecadillo Esa comida culposa Creo que a la final No me voy a sentir mal Me voy a sentir bien Después de haber comido eso Pero en fin Creo que con este champ de fondo Podemos terminar el video Con un Viva las hamburguesas Viva Ecuador Viva Quito Porque este video lo hicimos en Quito Vivan las personas Que están transitando Vivan las buenas chancros Así que sin nada más que decir No se olviden de seguirme en Instagram Y si están comiendo una chancrosa Etiquéteme en las historias Y ya Así que sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo No se olviden de seguirme en Instagram 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 Gracias.